Yo soy Esperanza Gómez Hernández, vivo en Colombia, en la ciudad de Medellín, trabajo en la Universidad de Antioquia como profesora y como investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y mi profesión es ser trabajadora social. Este evento hace parte de una serie de eventos que se hacen cada año, cada dos años, en donde realmente el diálogo norte y sur es lo que se busca básicamente como un camino de construir encuentros, o sea, qué es lo que nos junta, cómo pensamos nuestras sociedades, entonces es un esfuerzo no sólo de este evento sino de todos los anteriores por analizar, pensar, interpretar como los grandes problemas que hay de la humanidad hoy y cómo podemos encontrar caminos como para hacer una convivencia mejor. Entonces cada evento, cada seminario es un tema distinto que corresponde a problemas muy contemporáneos que estamos viviendo, pero siempre en la búsqueda de encontrar diálogos, caminos de encuentro hacia construir otros mundos posibles, ¿no? Esa es la idea. Pues eso se parte igual de una construcción muy geopolítica que viene desde hace muchos siglos, en la idea de que el norte constituye lo más avanzado de la humanidad y el sur lo menos avanzado, lo más civilizado, lo más civilizado, lo más desarrollado, lo menos. Entonces digamos que esa división que ha hecho fundamentalmente el sistema capitalista de los pueblos fue afianzado por la modernidad. Entonces la modernidad es como la parte que constituye los seres adecuados o no adecuados, entonces el capitalismo no es solo, es la modernidad la que creó un mayor distanciamiento. Entonces que el norte son los seres humanos más modernos, es decir, más civilizados, más desarrollados, y los del sur son los seres no tan desarrollados, no tan modernos, ¿sí? O sea, es como la parte que dice no solo es el sistema económico, sino son los seres humanos también. Entonces los seres humanos tienen que ser modernos y si no lo son, son, no son, no son los del sur, los no modernos. Entonces lo que se busca con ese diálogo norte-sur es saber que no es solamente ese mundo dual, sino que hay muchas diversidades de construirse como ser humano, como sociedad, como mundo, y entonces también estamos a expensas de una hegemonía mundial que nos ha hecho creernos esa misma situación. Se lo han creído los pueblos europeos, se lo han creído los pueblos africanos, se lo han creído. Entonces es un camino de romper con una certeza de que así debía ser el mundo y saber que podemos construir el mundo desde otra forma. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande por romper nuestras propias barreras que hemos creado y encontrar caminos de diálogo confrontándonos, discutiendo, pero también saber que hemos sido objeto de esa misma división mundial que se ha hecho y encontrar caminos dentro de lo que cada uno somos, pero si no discutimos, si no nos conocemos, es difícil encontrar esos caminos de diálogo. Todavía no sabemos. Ahora este es otro camino, este camino de la espiritualidad, de la justicia y fundamentalmente a través del conocimiento. Si la búsqueda definitiva de este diálogo norte-sur, si es la convivialidad y la justicia. Y la justicia no como una redistribución de bienes, no como una reivindicación de derechos dentro del mismo sistema, sino una justicia que empieza por cuestionar el sistema mismo en el que estamos viviendo. No puede haber justicia mientras haya un sistema así, de clasificación racial. No puede haber un sistema justo, hay que crear otro sistema. Esa creación de ese sistema implica otra concepción de justicia. Y es la justicia que se da no por los bienes que se tienen, sino por el ser humano que hay ahí. Entonces es una justicia más humanizante, si se quiere, en la cual el conocimiento juega un papel muy importante. Porque el conocimiento es el que dice qué es lo que usted es o qué no es o qué digo yo del mundo, qué concepción tengo del mundo. Entonces si nosotros logramos entender que el conocimiento es la manera como implícitamente definimos el mundo, entonces eso hace que nosotros actuemos en el mundo de determinada manera. Nos construyen nuestras concepciones ahora. Ahora bien, el tema de la espiritualidad es que uno de los, en esta ruptura con la idea de un mundo puramente material, en donde las discusiones se dan entre concepciones de quién vive mejor o quién vive peor o quién es pobre, quién no es pobre, etcétera, etcétera. La espiritualidad ha emergido profundamente en todos los encuentros, porque la espiritualidad es algo que fue anulado por la modernidad y anulado por el capitalismo. Y la espiritualidad es la base que une a muchas comunidades y a muchos pueblos, pero que no necesariamente son bienes materiales. Entonces, ¿qué viene a hacer la espiritualidad? Para muchos la espiritualidad es la religión. Bueno, la espiritualidad es creer un dios y hacer lo que ese dios designe, pero para otros la espiritualidad es nuestra relación con todo lo que está vivo en el planeta. Entonces, esa es otra espiritualidad. Y para otros la espiritualidad no es ni religión, ni relación con la vida de la tierra, sino es un estado interior. Entonces, hay muchas espiritualidades, ¿cierto? Y la labor que nos resta ahora es cómo podemos hacer que esas espiritualidades entren dentro de nuestras comprensiones del mundo. Que, por ejemplo, la diversidad sea también la comprensión de esa espiritualidad. No solo de lo físico, no solo de la organización social, no solo de cómo viven, sino de esa espiritualidad que yo no la puedo ni volver religión, ni volver ascetismo, ni volver solamente un tipo de religiosidad. No, sino es espiritualidad. Es su esencia de vida, por lo cual usted se mueve en el mundo. Y debe ser diversa también. Y debe ser reconocida también, incorporada en la vida nuestra, en la comprensión del mundo diverso que queremos hoy defender. Es un trabajo muy duro y de muy largo tiempo, porque nosotros casi todos hemos sido colonizados realmente. Además de conquistados, fuimos colonizados. Pero además seguimos siendo colonizados. Por eso se habla de la colonialidad. Porque la colonialidad es una continuidad. Es decir, que no solamente fuimos conquistados y colonizados, sino que siempre hemos estado permanentemente influenciados por otros modos de sociedad que no son los nuestros. Entonces hemos sido formados en la educación, en lo que anhelamos, en cómo amamos, en todo. Somos otros que no somos. Volver a nuestras raíces, a lo que se olvidó, a lo que dejó de ser importante, es una tarea muy difícil. Pero eso es la decolonización. O sea, primero descolonizarlos. Es decir, reconocer todos esos legados, herencias que nos dejaron de lo que uno es. Y luego viene la decolonización. La decolonización es cuando ya tú dices, pero yo ya no es quitarme cosas, sino yo cómo me voy a ubicar en el mundo. Entonces, ¿desde dónde voy a construir con otros? Y construir con otros significa estudiar, aprender, hablar con los abuelos, contar otras historias, buscar otras historias. Y transformar mucho la vida de uno a nivel personal también. Y eso cuesta mucho y duele además. Y ahí se va uno muchos años. Entonces, ¿qué le pasa a mucha gente? Que hace ese proceso y vuelve al lugar seguro, al de la certeza, ¿cierto? Y uno tiene que encontrar un punto, no medio, pero sí de encuentro entre lo que uno es y lo que puede conversar con otros, ¿cierto? Lo que puede ser con otros. Es un camino entonces muy difícil, pero pues ahí vamos. Eso se va haciendo como coherente con la vida de uno. Para mí el punto de ruptura con la hegemonía de la modernidad y del capitalismo está en la espiritualidad. Porque de todo lo que se colonizó, lo único que no se colonizó fue la espiritualidad. Porque una cosa es la religión, pero otra cosa es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad ha seguido viva. Y la espiritualidad es lo que nos, por ejemplo, a uno le permite seguir sintiendo que sus raíces son otras, no las griegas ni las romanas. Sintiendo que sus encuentros con los otros es algo que no podemos comunicar, pero que lo sentimos, ¿cierto? Que nos identifica. Entonces, la espiritualidad es difícil de decir, difícil de volver teoría, pero yo creo que es la ruptura por donde podemos decir que somos diferentes a lo que la modernidad quería hacer con nosotros. Y que eso sí nos puede permitir dialogar, porque nuestros sentidos de vida son otros, pero son espirituales fundamentalmente. Y de eso sí estamos convencidos. La espiritualidad es un camino personal de descolonización y es un camino personal de construcción de otro, que uno se despoja y construye otro y luego se encuentra con ese anterior, si me hago entender. Pero es un camino que seguimos personalmente, personalmente y así sí nos permite encontrarnos con los otros nuevamente. Es como cuando uno hace, se quita algo así, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una metamorfosis. Pero uno no se puede volver a encontrar con ellos si uno no hace ese proceso. Ya hasta ahora lo estoy haciendo. Y me voy a demorar mucho tiempo, pero está bien hacerlo. Sí hay que decolonizarse, yo creo que es la única manera de construir otros mundos posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!